Plaza Nicaragua El proyecto se sitúa en la barriada de Jadú, junto a una zona de gran actividad urbana, en el comienzo de la vaguada del Arroyo Paneque. Este espacio sin desarrollar tiene una serie de problemas para los vecinos de la zona, como la falta de espacios libres o la ausencia de dotaciones. En el entorno del proyecto se concentra mucha población y carecen de espacios verdes y zonas de ocio en donde poder pasear, realizar deporte o simplemente estar. Para dar solución a estos problemas, hoy el gobierno de Ceuta impulsa la última fase, la construcción de la Plaza Nicaragua. Una actuación que cuenta con nuevos espacios para la estancia, el ocio y el deporte. Una plaza completamente accesible, diseñada para adaptarse al terreno natural mediante plataformas comunicadas por rampas y escaleras que dividirán los espacios por usos. Las plazas estanciales estarán situadas en el nivel superior junto a la zona residencial. El parque infantil se ubicará en el nivel intermedio, en una zona segura alejada de las carreteras. En el nivel inferior se habilitará un área deportiva, con una pista multiusos, y un gimnasio para conservar el estado de forma de los mayores. Junto al gimnasio se ubicará el local social, con un gran espacio en su exterior para las actividades vecinales. También se crearán amplias zonas verdes con arbolado y zonas de sombra con mobiliario urbano. El proyecto de la Plaza Nicaragua está incluido en el Plan de Desarrollo Urbano y Recuperación de la Baguada del Arroyo Paneque. Junto con el Puente del Arroyo Paneque ya en construcción, la plaza será la primera obra de un plan, que también incluye la recuperación de un conjunto de espacios que conectarán importantes zonas de la ciudad, Azul, Corígono, Otero, Manzanera, Santaniel, Sardinero, Grupo Rocío y Mixto. Con estos proyectos se contribuirá a la ampliación de las zonas libres de la ciudad y se mejorará la comunicación interna de la misma, creando espacios urbanos de calidad a disposición de los ciudadanos y cubriendo las necesidades sociales de la zona. La Plaza Nicaragua pronto será una realidad. Ciudad Autónoma de Ceuta